No van a bajar con sus cosas gente, yo no puedo porque ando a Dieguito Hola Boris, mira que bonito Boris mira El amor es como el papel higiénico, se va acabando con caca, orine feliz, orine contento, pero por favor Boris, que bonito Pues si, sabe bonito ese lugar Si Chistoso 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 Miren gente y así es el clima No sé a donde andamos gente No sé Es lo que ya dice Miren que ya dice Y los vascos son Zuntepeque, San Vicente, o sea que la explicita indica que vamos para San Vicente, o sea que estamos en la carretera que va para San Vicente Don Luis nos dijo que esto va para, para el, como se llama, aquí es Cojatlán Así que pues, aquí andamos, está esa húmula, miren. ¿Qué sintió comer aquí? Está chico. Está chico. Voy a ir liando un zoom que se le ve hasta la vida de adentro. Hasta el alma. Hasta el alma. Y allá la hermana retocándose la vida porque dice que no quiere entrar a San Vicente sin ir retocada. ¿Querés ir retocada, hermana? Sí, bien retocada. Y Diego feliz allá con golosinas. ¿Y esa húmula? ¿Qué es esa húmula? Mira, si mire yo como ando, que toda destartalada, mira. Toda manchada, la cámara. ¿No la ha limpiado? Ay, hermana. Pues sí, va. Ya se ve la diferencia cuando limpia la cámara, hermana. Ay, sí, pero se me ven todas las voladas, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Diego emocionada, miren. Nos traen bien equipados, hermano. Nos ando bien. Con municiones, don Miguel. Así que gente, bueno, nos vamos a seguir viendo. Ay, no, si todas mis imperfecciones. Miren, miren. Mira cómo va la de verdad. Mucho se la juega. Es bien. No, de la... Se la juega usted, yo me la ando jugando. No, estas cosas, las espinillas. Pero luego se le hacen así. Usted se la anda jugando. A mí no me dijeron cómo me la juega, yo no me la juego. Entonces vamos a seguir, sigan viendo, hermano. No se pierdan. Y Diego es feliz. ¿Qué quieres vos? Reyes, padre. Dale una a Boris. Dale a Boris. ¿Compartí? No, díganme. Ay, vaya a Boris. ¿Vaya a su pared? ¿Usted va para allá? Él ya sabe, ya sabe. ¿Dónde va? Eso. Vaya. ¿Atrás te vas a ir? Aquí, hermano. Va. Ya nos vamos a seguir viendo gente ahí conforme vayamos. Vayamos llegando al lugar, al destino. Bueno, buenas, continuando. Ya, es su cumpleaños, no andan trabajando. Bueno, hoy andamos, acá nos han traído a Hilo Vasco. Hilo Vasco. A unos telares, dicen. Y otra de, 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 de la artesanía. Mira. Todo y gotón ando hoy yo. Sí, bueno, porque fue así. No me vi en la madrugada que andaba así. Algo más. No, no. Venga el pequeño Sebas. Mira. Aquí va a estar Boris. No, va a ser más tarde. Déleccionado de la vida. Dios, cuál. Mira la vaina, tía. ¡Cocorocón, mira! Mira, un crocón. Mira, una rana. Ve, un gallo. Mira, ¡Viva! Ven, ven, ven. Ven, ven. ¡Viva, ven! ¡Viva, ven! ¡Viva! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estamos super retirados de nuestro canto ¿De nuestro canto? Hermana no esconde detrás de mí que no sale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Sí? Allá me parece el Hospital Nacional de Hilo Vasco ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por aquí debemos pasar? Ajá No sé Así que andamos conociendo aquí a la mujer Vamos arriba, arriba, acá Olí en el día ¿Dónde es lágrima la tercera? ¿Quién ha hecho un sacrificio? Y allá voy ¿Todos? Yo no he dormido Bueno Yo he dormido, me siento ¿No? No, yo no Ahí me va a entrar el sello tipo en la carnecita ¿Pero que los boladas hay acá? ¿Los boladas? ¡Los boladas! ¡Los boladas! ¡Los boladas! No, eso es lo que hay ¿Ah? De los nuevos Sí, eso es ¿No está subido? ¡Los boladas! ¿Qué? ¡Los boladas! Tienes razón Es bien Bien original Es viajar en eso Ya me he subido veces Sí Lo mismo, Goura Llega recién Sí Entonces Aquí no es, no es hermano Es que Es que Miren Realmente Quizás antes quizás se lo hacían también aquí yo creo que se ha perdido bastante esta cultura de tejer son telares de qué dólares? de madera pero todavía hay gente que lo hace ¿y por qué te quedan así? oye yo sé que le pasa que no hablas de qué? no hablas dormido anda ahorita te andamos te muestro las artesanillas muestro las artesanillas no pues ya las mostré estas si ya las mostré yo no estas del frente aquel es el otro es igual a este miren la fuente ah por eso lloró porque él quería ir a su lado ah que él quería ir miren lo miren ahí la chantal ahí la chantal más tarde cuidándola para hoy miren ajá y miren vamos a empezar otra vez a llorar miren 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 Gracias por ver el video.